Eso que haces sin hablarme, tu piel y tu olor Me tienen en un dilema, perdiendo el control Yo me hago la difícil, pero contigo no se puede Es como estar en un desierto y tú eres agua, baby I wanna ride with you Te rocé por Malibú Tell me if you wanted to, baby, tú me hiciste fue voodoo I wanna ride with you Te rocé por Malibú Tell me if you wanted to, baby, tú me hiciste fue voodoo Quiero que tu cepillo de dientes esté junto al mío Despertar cada mañana y me quites el frío Viajar por California, sin anillos y sin ceremonia Que todos los recuerdos se quedan en la memoria Como una nota musical, tocándome me haces vibrar Tú me conoces sin manual, contigo ya no soy igual Wow, wow, qué ha pasado, estamos hookeado Wow, como rosa y como rao, sin haber planeado I wanna ride with you Te rocé por Malibú Tell me if you wanted to, baby, tú me hiciste fue voodoo ¡Gracias!